Los piratas llevaban generaciones infectando los mares. Por eso juré acabar con todos. Jack Sparrow me lo quitó todo. Acabarás pagando por lo que me hiciste. ¿Seguro que tú eres Jack Sparrow? Para un gran pirata, esos detallitos no importan. Comienza la aventura. ¿Encuentra a Sparrow? ¡Ah, el mono! La venganza de Salazar. Solo en cines.